Muy buenas noches, sean bienvenidos a El Gráfico TV en esta noche de lunes dieciocho de marzo del año dos mil veinticuatro Marcelo Betancur Rodrigo Arias, Diego López y Cristian Villalta les damos la más cordial bienvenida a través de Facebook, a través de YouTube, semana de selección nacional, se abre una más que una semana, ¿No? Porque son esta y la mitad de la otra con tres partidos en Estados Unidos, estrenaremos sección precisamente a propósito de esta actividad de la selección nacional y también comentaremos lo que ocurrió en los primeros cuatro partidos de los cinco o seis que se disputarán, quién sabe, en el marco de la fecha once, son los misterios y enigmas del fútbol salvadoreño. Señor Betancur, bienvenido, ¿Cómo le va? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, un placer estar de nuevo en este espacio, pues tenemos hoy tenemos lunes de goles con los cuatro partidos de la jornada once y estamos ya oficialmente en fecha FIFA ya con con la selección. Formidable, señor Diego López. Compañeros, el placer de saludarlos y a todos los graficionados que están pendientes de este show, por cierto, ya los puse buenas noches ahí en el chat de YouTube, en el live chat de YouTube, gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte del gráfico TV, mucho para comentar, sobre todo de la selecta, inició el selectas tour y de qué manera, vaya de qué manera, ha iniciado, bienvenidos. Señor Rodrigo Arias. Gustazo estar con ustedes y la gente que nos sintoniza, ahí estoy, creo que estoy viendo el guiro, está con mucho polvo. Pero estoy seguro que este miércoles va a sonar ese guiro, así es que, Bonaire, cuidadito. Muy bien. Ya se activaron todos ahí en el dimisión Diego López, dicen, dimití Diego López, que es lo positivo que, bueno, vamos a platicarlo, pisi, pisi. Así es que Bonaire. La va a pagar. Va a pagar todas. Sí, es un pedacito de pastel. Ah, mi gente, mi gente. Discusión a la carta, los temas de esta noche. Esta noche en el gráfico TV. Inicia la selectas tours por la USA. Y el clásico nacional fue para Aguilar. ¡Gracias! Excel Repuestos Distribuidor autorizado de El Fluvricantes Bueno, vamos a cenar sección, dijimos Sí Porque bueno, tenemos a la selección literalmente de tour por los Estados Unidos Así es que hemos dado en llamar Por estos días no se va a llamar Bluetooth entonces Por esta semana y media casi Así Vamos a parar al picón picón Bueno, se llama Selectus USA Tour Esta nueva sección Mientras dura la gira de la selección por los Estados Unidos Por supuesto, no sé si hay cortina o qué Oye, usted me avisa mi estimado Bueno, vamos, adelante Mire usted, bueno, qué bonito Vamos a pasar hablando mucho Bonaire el miércoles Argentina el viernes Honduras el martes 26 Una gran cobertura Desde ella gracias a todos ustedes Y a nuestros patrocinadores Por toda la información que estaremos llevando Acerca de la selección nacional en esta gira Fue un diálogo movido, ¿verdad? Bastante Yo al final Pues no sé Dije No quise leer mucho Me he mantenido al margen de las redes sociales Dije, no Mejor en la noche les pregunto a mis colegas Y que me expliquen Como quien le ha explicado a un niño ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Quiénes viajan? ¿Quiénes no viajan? ¿Por qué no viajan los que no viajan? Etcétera, etcétera, etcétera Entiendo que tenemos una nómina nueva Sí, también Sí Aparte Podemos comenzar ¿Por dónde arrancamos? Yo creo que mejor que Francisco nos encierre Porque entiendo que ha hecho una nota Para ir viendo detalle por detalle Cronológicamente Bueno Francisco Torra nos explica, vamos Estamos a unos cuantos días de poder ver a El Salvador En la fecha FIFA de marzo Sin embargo Este lunes se dieron a conocer muchas noticias Que no necesariamente tienen que ver con lo deportivo En horas de la mañana se conoció que Kevin Santamaría Y Javier Fermán No recibieron la aprobación de la Embajada Americana Para su visa Por lo que ellos se cayeron de la convocatoria En su lugar estarán Jeremy Garay y Tereso Benítez Este último en horas de la tarde Aún no se había presentado a la federación Mientras que Garay ya está concentrado con el plantel En Washington, Estados Unidos Los hermanos Hill no han podido viajar Ya que hoy por la mañana Fueron a la cita de la Embajada Y están a las esperas que se les entreguen su pasaporte Para poder viajar Otro que está a la espera es Adán Clímaco Que milita en el fútbol de Costa Rica Informó Para El Gráfico TV Francisco Torres Qué montón de cosas pasaron entonces Sí, sí, sí Bueno, en realidad El viaje de la selección comienza ayer Porque el grueso del grupo de jugadores de la liga local Viajan por la tarde Se dirigen hacia Washington Junto con David Doniga, todo el cuerpo técnico Eso se fueron ayer Eso se fueron ayer en la tarde O, fue ayer en la tarde El vuelo salía en la noche Llegaron tipo dos de la madrugada allá a Washington Luego esta mañana Como las once de la mañana Diego Flores y el señor Diego Flores y el señor Jorge Cruz También viajaron a Washington Llegaron por la tarde Los que, como les decían Kevin Santamaría Y Javier Fermán No No les dieron la visa Y por tanto Tuvieron que quedar fuera De la convocatoria Y por eso se convoca A Jeremy Garay Que ya estaba allá en Estados Unidos Y también a Teresa Benítez Quien se espera que esté Que pueda viajar mañana Por la mañana Bah Es que mira Si me gusta Más claro no se puede Allá el señor Betancur Nos dio los detalles Y ahí está puesto En mayúsculas y minúsculas Quienes viajaron el domingo Y quienes llegaron Hoy Entonces Quienes faltan por viajar Los hermanos Gil Ah, gracias Que bárbaro No hombre Esperan visa Clima con Mayer y Brian Pero esperan visa Se refiere a que Cero el trámite Ya es solo un Si están esperando Que le devuelvan el pasaporte Para poder viajar Ok Puede ser miércoles Y descartado Santa María y Fermán Por Visado Motivos personales Supongo Que no No le han brindado la visa Por algún motivo Y los nuevos convocados Ahí están Nuevos convocados Oficialmente Jeremy Garay Y Tereso Benítez Hay que ponerle El chequecito A Francis Castillo Que lo vimos ahora En las imágenes Que compartió la operación Para llamarla Más despacio Francis Castillo El favor Nicaragüense Salvador Estuvo ahora O está ahora Entrando con la selección Pero no aparece La nueva nómina Que presentó La 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 Uniforme 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 De la selección Y bajo del bus Junto a todos Los demás seleccionados En las imágenes Que compartían Ahora este DC Entonces todo eso Ha sucedido Por la mañana Por lo menos En el tema De modificaciones De plantilla Yo hasta el momento Con lo que hemos conversado Todavía tenemos que hablar Sobre el tema De los hermanos Hill Pero hasta donde Lo que he visto Me parece que son Cuestiones que pueden ocurrir Que dos jugadores Estén en alguna situación Y no les den el visado Puede ocurrir Creo que han actuado Bastante rápido Con otros jugadores Y lo de Francis Castillo Si me parece Como dirían los españoles Acojonante Que aparezca tan rápido Cuando hace un mes Estaba el señor Ares Aquí Atizándole con todo A la federación Diciéndole Ey Pongan cara de vivo Francis Castillo Y ahora ahí está Me parece Sorpresivo Que tan Se movieron rápido Y se ve que había Un interés De parte del entorno De este cipote Porque jugará con el Salvador El fin de semana Por cierto El club Cádiz Publicó un tweet Un mensaje De sus redes sociales En diferentes plataformas El salvadoreño Francis Castillo Es parte De nuestras divisiones juveniles El Cádiz también está Sacando Provecho de eso Claro que sí Ahora no esperamos Que Francis Castillo Sea la figura Ni mucho menos De los tres partidos Pero es uno de los ingredientes De esta sopa Es que a veces De hecho Hay que decir Que por lo menos La información que teníamos Hasta el viernes Nathan Ordaz Por lo menos Solo podría ser Vestido Para el partido Contra Bonaire Que no era Oficial Hay que esperar Si se logró Solventar el tema Para peleo Y lo mismo De Francis Castillo Es decir Podrían ser parte Nada más del partido De miércoles Hasta la información Que yo manejo Habrá que ver Si avanzaron El trámite De papeleos Para jugar Los dos partidos Que si son oficiales Ahora debo entender Que los Gil y Clímaco Se perderían Luego contra Bonaire Prácticamente es un hecho Hay una leve opción Porque decían Que había alguna oportunidad De que les dieran Mañana mismo El pasaporte Y pudieran viajar Mañana Pero ya no está En manos de ellos Ese trámite Bueno Hasta ahorita No sé Pues yo siento Que Ahí Si Ahí Que lo supieron Sortear Solo que el tema De visado Estamos claros Que es un tema Que viene hasta hace años No es un tema nuevo Y que es un problema Que pasan muchas selecciones Hay selecciones caribeñas Que incluso para la Copa Oro No pueden tener A su equipo completo Por tema de visado Pero es repetitivo Por ejemplo De Kevin Santamaría Hay que preguntarse Quién es Ahora mismo Quién está a cargo De esa tarea Y de otras más En la federación Si hay algún gerente deportivo Que vea esas tareas Porque claro Tóniga no va a ponerse A ver Y preguntarse En el visado Yo creo que no importa En qué momento Lo pidas Si un jugador Tiene algún inconveniente Con este tema En la embajada estadounidense No hay presión deportiva Que valga No para nada Y lo sabemos Entonces me parece que Al menos en este apartado Yo lo que vi Es incluso hasta cierta capacidad De reacción Para meter Para meter Unos sustitutos En la lista Y tal Ahora dicho lo anterior Lo que ha pasado Con los hermanos Gil Explíquenmelo también O escuchamos al papá Y después lo conversamos Porque yo he venido Mire No me he contaminado De nada Sobre esta información Porque yo quiero venir Quería venir aquí A enterar Así que ahorita Muy molesto Me voy a echar el rollo ¿Quién yo? No Ah no Estoy muy contento Cristian Gil Hurtado El papá Y representante De los hermanos Gil Bueno Escuchemos a Cristian Gil Papá Veamos La verdad Ellos llegaron Ayer en la mañana A la federación Donde No los atendió nadie Donde les tocó Que venirse Para la casa Porque Aún ni desayuno Había ahí Sabiendo que Que estaba Bajo la responsabilidad Ante FIFA La federación Pero la inconformidad Mía Como representante Y padre De los muchachos Dos, tres días Que ellos pierden El ritmo de juego Que traen Eso no nos sirve A nosotros Como selección Como jugadores Que son Los muchachos No les sirve Estoy orándole a Dios Que sea Que les entreguen Eso mañana Para que no pierdan Muchos días Cristian Disculpe De la federación Todavía no se han comunicado Para ofrecer Tanto Espacio de entreno Revisiones Alimentación Y todo No se han comunicado Todavía Pues yo no he tenido respuesta Entonces yo pregunto Bueno ¿Y dónde van a entrenar? No Si no hay nadie allá Entonces digo ¿Qué es lo que está pasando? Es algo que Que se va a perder el ritmo Si se da cuenta Alianza Petrolera Tolima Después No los van a prestar Y los perjudicados Son los muchachos Porque todo el mundo Empieza a hablar Y a decir Que ellos ya no quieren Pero no saben Lo que están viviendo Ellos allá adentro Claro Ellos siempre van a estar Dispuestos para la selección Ellos siempre van a querer Estar en la selección Por eso se tomó la decisión Pero hay muchas cosas Que en realidad A uno como futbolista Lo emotiva Y eso que está editado Está editado Bastante editado Para intentar sacar Un extracto De lo mejorcito Que dijo El papá y representante De los hermanos Gil ¿Quién les manda el boleto Hay una falla? Y por eso me preguntaba ¿Quién es el gerente De parte responsable De esa parte En la federación? Tiene que existir Alguien que vea El tema de visado El tema de logística No le pueden dejar Toda la secretaria La mencionó Cristian Gil Que era la única Que se había comunicado Con él Porque dicen Después me lo vinieron A dejar acá a la casa Pero es que Tiene que haber alguien Con la logística Ok Vienen a las 6 am Hay que traerles desayuno Luego que descansen Y veremos Si tienen algún tipo De terapia De recuperación El domingo Porque habían jugado sábado Es algo sencillo ¿Qué explicación Ha dado la federación Marcelo O oficial O extraoficialmente ¿Qué se sabe? Oficialmente No se ha dicho nada Sin embargo Nos han conocido Han comentado Que la federación Si tenía Programado un entrenamiento Para las 5 de la tarde De hoy De hoy Para las 5 de la tarde De hoy Después de la cita En la embajada Que era por la mañana Pero que Mayer Les pidió El domingo Que Que no tenían Este Que no tenían comida Y que si podían irse Para la casa Y el cuerpo técnico De la selección Aceptó que estuvieran En la casa del papá Pero el cuerpo técnico Ya se había ido No El cuerpo Eso porque Es que lo que pasa Es que ellos llegan El domingo En la madrugada Tipo 4 de la mañana Llegó el avión Porque se atrasó Durmieron En la vía selecta Y cerca de las 11 de la mañana Ellos le piden A Diego Gama Que si se pueden ir Porque no hay No hay servicio De alimentación En la vía selecta Y se van El cuerpo técnico Todos los demás jugadores Que viajaban Llegaron hasta las 3 de la tarde A la vía selecta Y ahí es cuando se van Toman vuelos Rumbo a Rumbo a Washington Rumbo a Estados Unidos Y pues No tenemos No estamos enterados Sobre si Finalmente Los Gil Entrenaron Hoy a las 5 de la tarde Ahí en la federación Como se les tenía Pero lo que Yo creo que más allá De las circunstancias Acerca de Si no cuadraron Los horarios Si no había comida Si pidieron permiso Para irse Porque iban a ser Más allá de eso Que yo creo que Puede ser mejorable El tema de la logística Sin duda Yo creo que Hay que escuchar A Cristian Gil Mosquera Por más que Se crea que Tiene razón en esto O no tiene razón en esto Yo creo que hay que Escucharlo Porque Es obvio que De repente Los jugadores Esperan otra cosa Esperan una cosa Y reciben otra O que hay un De repente Hay una Mínima Puede ser que sea Mínima sensación De Ey Aquí Nos podrían atender mejor Hacemos el esfuerzo Queremos Pero Pero nos la ponen difícil A mi no me parece Me parece Están claramente Lo del padre Y representante De los chicos Tiene toda la validez Y absoluta responsabilidad Para los encargados De esa área Pero Adam Clímaco También debía haber estado En la federación Porque no viajó Es decir Como Cosas tan sencillas O esos detalles Nos van de las manos Y le faltan el respeto De esta manera Al jugador Es lo que también Parece increíble Porque hay otros Que también Debieron estar ahí Es tema de logístico Pero si Cualquier familiar Que hemos ido a traer al aeropuerto Lo primero que hacemos Es preguntar ¿Y ya comiste? ¿Quieres ir a comer algo? O sea Es tan sencillo Y da pena Y da cólera Que se les escape Literal Como la famosa frase Se les escapa a las tortugas Cada rato Ahí en la federación A mí Creo que siempre es una oportunidad De mejorar Ojalá que lo tomen a bien Ojalá que Esta es una crítica constructiva No se tome Aquí creo que tenemos La cultura de De si te quejas Deja de quejarte Trabajá Dejate de excusas No hombre Yo creo que Cuando hay algo así Tienen que mejorar Porque Esto también habla Esto Escuchan los jugadores Y escuchan los jugadores Que un día Quizá van a tener que tomar La decisión de jugar con nosotros O con Guate O con Nicaragua Eso es la reputa Así es como se construye Vienen los hermanos Y señalan eso Estoy seguro que Señalan lo que les pasó No están inventando nada Entonces Señoras de la federación Luego Ustedes quieren convencer A un Francis Castillo A un Nathan Ordaz Que tienen varios pasaportes De ahí O sea Que se convence también Con una buena reputación Si ese fuese un hotel Viejo Se queda sin clientela Sí Porque llegas Y no No hay comida Fíjate No hay almohadas En las camas Y Etcétera Un largo etcétera No quiero ser muy gráfico Aquí La descripción De lo que se me ocurre De un hotel De mala muerte Alguien dirá No pueden ser tan duros Con la federación Pues claro que podemos Y debemos ser duros ¿Por qué? Porque los que pretenden Que el Salvador Vaya al mundial Son los señores De la federación De fútbol El señor Dóniga dice Que él tiene un sueño Diego Gama dice Que hay que ser positivos Bueno entonces Si te pones aquí El estándar Tienes que demostrarlo Todos los días ¿Cuál es parte Del estándar? Demostrar que alguien Está a cargo Y esos chicos Llegaron Y no había nadie A cargo Y el ser profesional Es que alguien Esté a cargo De cada aspecto Entonces Yo creo que ahí El discurso Y la realidad Otra vez Se ponen a pujar Y la realidad Siempre le gana Al discurso Aunque estemos En El Salvador Donde pareciera Que al revés No La realidad Siempre le va a ganar Al discurso Así es que Tienen que mejorar Estos aspectos Y aquí le toca Al señor Gama Yo Aquí mira Por más que lo vea Estos son jugadores Si son jugadores Y sus condiciones Director deportivo Director de selecciones Ahí Tuvieron que ver Previsto Esa situación Y ojalá Que de verdad Tomen nota Porque ¿Qué más que dice? Selecciones globales Bueno Selecciones globales Problemas de esta índole Porque el que viene Digo No llega el jugador Del Jocoro ¿Verdad? Con todo respeto Pero el jugador Del Jocoro Pero el jugador Del Jocoro Puede llegar Con una expectativa Mínima A la selección Con que le paguen Lo que le toca Y le den Sus tiempos De comida Ese jugador Se va a sentir Satisfecho Porque ya superó Aquello De donde viene Pero al que viene Del fútbol profesional A ese compadre Le tenés que dar Lo mínimo ¿Verdad? Ahora siendo Ventajista Eso ya a propósito Ya ve por qué No quieren venir Aquellos Si puede ser Si puede ser Parte de Eso lo dijo Entre líneas Cristian También lo dijo No lo dijo Tan entre líneas Lo dijo Muy arriba De las líneas Sí Claro Dijo Digo Ey No tiene que ver Una cosa con la otra Y estoy aquí Yo lanzando el tema No quiero ser tan sangrón Porque es también ser Muy Muy ventajista Pero Esto ilustra el tema Las diferencias Que tienen Los jugadores Del MLS En este asunto Van más allá De que no haya Desayuno Creo yo que es una cosa Más profunda Pero Las cosas más profundas Se manifiestan En esas cositas Sí Sí Pero a ver Pero también es Es el tema De que yo no entiendo De verdad Me cuesta Me cuesta De verdad Me cuesta entender Cómo se les escapa Esos detalles Pero es que No estábamos pidiéndole Que tenían que Fabricar un cohete Para ir a la luna Y que el cohete No funcionó Estábamos pidiendo Un tema de logística Es Es algo tan sencillo De armar Yo creo que Todo lo armamos En algún momento De nuestra vida Soy seguro Que usted que nos está viendo Está pensando La otra semana Vacaciones ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser la logística? Y cómo es que De verdad No me cabe en la cabeza Diego es que ni eso Solo necesitabas Que alguien los recibiera Y tuviera esa persona La potestad A ver Pero De alojar a los chicos Y invitarles un desayuno No pero no solamente el desayuno Porque el papá De los hermanos Gil También se queja Un plan Un plan Un plan de trabajo Porque si no los chicos Pasaron parados ayer Que tenían que hacer recuperación Ahora Que no sabemos Si lograron entrenar A las 5 de la tarde Finalmente Y si no les dan El pisado mañana Y tampoco entrenan Van a pasar Para los 3 días Yo no puedo morder la lengua Ahorita Pero a mí no me extrañaría Que Doniga Les haya tenido Un plan de trabajo No me cabe ninguna duda No he hablado con Doniga Ni con nadie ahí Pero no me queda ninguna duda El punto es Que alguien tenía Que estar ahí listo A esa hora Y para eso Tú debes estar dedicado Y consciente De todos los factores Y es justamente ahí Donde la federación Históricamente Pero Siendo un poco Desventajista Que yo no sé Si eso existe Pero Lo que sí me queda Como la impresión Es que como que Había poca información Y había Como que nadie Se hace cargo De esa responsabilidad Y eso es obvio Entonces Yo no sé Si ahí falta Una figura más Yo creo que Falta esa figura Claramente Falta esa figura Comisionado de desayuno No Una figura de gerente Un director deportivo Solo aquí Lo cargamos Con las tareas De gestiones administrativas Yo no Yo no imagino Al flaco Menotti En Argentina Sacándole pasaporte Y pendiente En un desayuno De la selección argentina Por ejemplo O en México O de los que ya están O de los empleados Que ya están Que tengan una Una capacidad De decisión Pero va Volvamos a Menotti Que no sé por qué Lo traes Porque Él está en la enciclopedia El director de selecciones Bueno ¿Vos crees que Menotti Cuando van a convocar A la selección argentina No se preocupa Al menos Diez minutos Del día previo Por asegurarse Que Messi Di María Todos estos compadres Tengan cama Quien los reciba Y que comer Te aseguro Que es la primera De sus tareas Yo creo que Imagino que Un gerente Tenga un gerente Deportivo Que ve Ese Porque es que No Yo no sé La responsabilidad No claramente Hay un responsable Pero no sabemos Quien es responsable Vuelvo y repito Usted no sabe Yo ya le dije Quien es responsable No pero para No pero ser responsable Para vos Pero yo no sé Si en las figuras O en las responsabilidades De Diego Gama Estaba Estar pendiente De la logística Visado Y no de crear un plan Lo del visado No falló Lo que estamos hablando No claro que falló También Este tema No Porque El visado No falló ¿Dónde está la falla? Si no no lo hubieras convocado Bueno Tenés que esperar A que la gente consular Decida Ahí no hay manera Viejo Te la tenés que jugar Lastimosamente No somos Bélgica Donde te aseguro Que todos tienen visa Somos El Salvador Puede pasar E insisto Para mí eso lo resolvieron bien Pero imagínate Decime vos ¿Ya has jugado vos Un juego que se llama ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el culpable? Sí Entonces tenés los personajes Entonces en el tablero tenemos Diogo Gama Tenemos a Dóniga Tenemos al escudero de Dóniga Tenemos a Fidel Mondragón Tenemos al profe Juan Cortés Y tenemos al utilero ¿Quién te suena que es el culpable? Para mí es una figura administrativa Es que yo coincido con Chelo Que hace falta Claramente una figura administrativa Que ve eso O por lo menos que los que están ahí Entiendan Que hagan cargo ¿Quién es la figura administrativa? Porque obviamente Ninguno de los que están ahí Entienden como tal eso Bueno, no sé Para mí Tiene toda la ficha Diogo Gama, compadre Creo yo Yo también creo que es Diogo Gama No, es que puede que Esa figura Entendamos O incluso entienda La comisión regularizadora No sé Entienda que le corresponden A Diogo Gama Pero Naturalmente A la Lupita le quería echar la culpa No, de hecho A Normita le echaron la culpa ahora No, no le echaron la culpa A Normita Dijeron que fue la única Que tenía contacto con Cristian Gil Bueno, en fin Para mí Es esta persona Quien debe tomar cartas En el asunto Porque Ey ¿Cuándo vuelve a jugar la selección? En junio Y puede que antes de junio Llamen a algún legionario Tal vez Para los partidos de Contra el Cádiz Será El Cádiz Puerto Rico Pero bueno La cosa es que te va a volver a ocurrir Que viene este montón de gente De todos lados No es una logística fácil ¿Verdad? Solo lo de Pablo Pugliel Era un gran lío Según nos contó Pablo Que estaba en Canarias Debía volver a Reykjavik Y después de ahí Tenía que ir O sea No es fácil Pero en ese tema Yo no veo que se les estén trabando las carretas Hay que saber lo que pasó también En el tema del trato Ya con el jugador Aquí El problema empieza Cuando lo tenés Aquí Pero la logística Eso te dice algo La logística La logística en este viaje La vimos en una tabla La logística en este viaje Fue distinta Fue diferente Porque salieron Ayer un grupo Ahora salió otro grupo Pasó a salir otro grupo después ¿Por qué? Porque el míster quería ganar más tiempo de entrenamiento Con lo que jugar un sábado Bien Formidable Eso Al no tenerlo Si se hubieran ido ahora En la noche Por ejemplo Estoy seguro que eso no ha pasado Porque todos hubieran estado ahí guardados Mira Hay dos partes en esta historia Cuando el jugador viene viajando Y cuando ya Te toca el portón de la federación Que el problema empiece Cuando te toca el portón Este es donde está el problema En la organización Ahí Si querés que sea Que sea culpa de Humberto Sáenz Va que sea culpa de Humberto Sáenz Del que sea Pero tienen que resolver ese asunto ¿Por qué? Porque ellos se han puesto aquí el estándar Tiene que ver congruencia El objetivo tiene que ser congruente con la metodología Si no No estamos en nada Bueno Y eso que No ha empezado todavía El sabor del asunto Pero ya nos quedó claro Que probablemente Entonces tal vez mañana Se complete el grupo Allá en Podría ser mañana A más tardar el miércoles A más tardar el miércoles Dile partido Ok Pero usted cree que a Bonaire le ganamos Hasta jugando con 5 De hecho De hecho contra Bonaire Vamos a estar Bastante cortos en el equipo Porque ahora mencionaba el doctor Guerrero En declaraciones que le brindó A la Federación Saboreña de Fútbol Que ahora no pudieron entrenar jugadores de la NCL Amando Moreno y Brian Tamacas Por fatiga Pero que esperan su recuperación para el miércoles Y si no con seguridad Para el viernes Esto suma a las posibles bajas De los hermanos Gil Que habrá que esperar Que es lo que Entonces hoy usted está preocupado No, no, no Yo creo que a Bonaire le ganamos Con 3 jugadores le ganamos No, tampoco con 3 Mario, Chicho y adelante Con Chicho y demás Le ganamos Nelson De hecho Nelson va a estar Nathan Ordaz Y Francis Castillo Están con selección ahora mismo Y seguramente van a poder ser elegibles Para este partido Que no es oficial Bueno Y Lorena Bien, bien, bien Llega aquí a San Brocken Y aquí está El hostal El cazador San Moritz El cazador zurdo Y ya llega Y aquí está mi tarjeta Y tal Sí, fíjese señor Arias Que Solo le tenemos un catre Y de comer no hay nada ¿A quién responsabilizaría usted? A la gente de viajes Que me vendió No, pero ya estando en el hotel ¿Con quién pediría hablar? Quiero hablar con el gerente Pues este señor dice que no Dice el señor López Que a ver quién es Y allá también Solo que no la agarro Porque no me conviene Entonces ¿Y el gerente dónde está? Y el gerente Pero no Él dice que por el jardinero Hay que preguntar Y el que riega Hay que ver las responsabilidades ¿Y usted cuando viaja Es así de mansito? No, intento tener la logística No, creo que no sé qué Primero voy mochileando Normalmente Oh, el hombre es un hippie Se me había olvidado Se me había olvidado Claro Y después No, no, no Intento tener la logística Bastante bien asegurada Bueno pues Obviamente hasta aquí Llegó la conversación De este tema Seguiremos informando En esta nueva sección Se selecta Solo que una cosa En los reviews Está la reputación Y ahí cada quien Pone sus estrellitas Y le pones una estrella Y eso cuenta en la suma Y eso al final Te va a decir Ah, ese hotel Te vas a TripAdvisor Te vas a las reseñas Y le hicieron esto Hombre, lo van a hacer a mí también ¿Usted ocupa TripAdvisor? Sí, para ver ahí Los comentarios Él no ocupa TripAdvisor Pero Pero Dice él que literalmente Él es Ligero de equipaje Perfecto Así empieza la cuestión Pero aún así Vamos a tener ese güiro Preparado Para el miércoles Contra Monayre Partido de Jalaz Cinco de la tarde Cinco de la tarde O sea que horario normal El miércoles Cinco de la tarde Nosotros Siete de la noche Muy bien Bueno Hasta aquí llegamos entonces Con el tema de la selección Y ahora pasamos A hablar de nuestra liga Fútbol Nacional Vamos Adelante Se disputaron cuatro partidos De la fecha once Hay uno más Que se disputará el miércoles Y hay otro que Se sabrá en las próximas horas ¿Verdad? ¿Qué pasa con él? Así es Mañana se reúne La comisión disciplinaria Para poder decir ¿Qué pasa con el Jocoro Santo Tecla? Muy bien Bueno pues nada Clásico Nacional Águila contra Club Deportivo Faja En el Estadio Las Delicias Y pues tuvo un poco de todo Partido que marcó La tónica de una fecha En la cual hubo Un montón de goles Anotados a pelota parada Con remates De cabeza ¿Le gustó el partido? A mí me ha gustado A mí me ha gustado Realmente Me gustó porque Perdió el FAS No me gustó Me gustó porque Era lo que esperaba Repito lo que dije El viernes acá Estoy seguro que este encuentro En otro clima Y a otra hora Hubiera estado mucho mejor Pero No me pareció El partido muy bueno Como el que me disfruté Del Firpo Era bonita esa jugada Del Firpo Santa Tecla Pero esto estuvo bueno Y El cacho volvió a aparecer Como asistente Debería haber Cinco asistencias Del cacho Que salió Por el segundo Partido titular Increíble Como hay caravantes ¿Verdad? Sale No quiero decir Que de modo indulente Pero sí Pero mira la cancha Lo que te permite Una buena cancha Primera 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 No tenés que hacer Tres tiempos Para dominar la pelota Y después caravantes Que no entiendo Que no hay faul Nunca Esa pelota es del arquero Totalmente Esa es la área chica Es del arquero Con puños Y voy Y me paso de bando Todo lo que está Enfrente mío Ahora es que Es que están vivos Para jugar también Salazar ¿Despertó Salazar? Sí Ha despertado El goleador colombiano Despertó el águila ¿No? Que Pues remontó posiciones Incluso ya es líder En la acumulada Como vamos a ver Al final del apartado Estadístico Mientras que el Faja Apenas sumó un punto De los últimos Nueve que dijo Esta jugada Poco la vamos a ver Pero Porque no termina en gol De Cacho Larín Pero el movimiento Que hacen los jugadores En la banda Para hacer el saque Es de esos que se trabajan Entre semana Y aquí está el segundo tanto Centro del Cacho nuevamente Y apareció el Púrdi Sibrián Cabezazo Muy bueno de Julio Otro buen centro también O sea Qué diferencia Hacen los buenos pases Pero mira Nadie va con él Nadie va con él Nadie va con él Lo pierden completamente Sí Sí Pero de verdad Mira A mí me alegra mucho Por Larín Jugador de selección Ojalá que vuelva A su mejor forma Porque cuando ves A un jugador Que da este tipo De centros Decís Ahora el partido Aquí se le complicaba Al Águila Porque enloqueció El Chiqui Díaz Y le pega ahí Un su No le pegó feo A Portillo A Portillo Lo provocaron Ya sabían Que Chiqui estaba Amonestado Lo provocaron Y le calentaron La cabeza Y lo sacaron Hay jugadores así Hay jugadores que saben Que ya tienen a María Y que lo puedes calentar Y chao Se conocen bien Estos dos Fueron reservistas Juntos Fueron compañeros en Alianza Sí señor Pues a ver dónde Prestarle los botones ¿Verdad? Porque literalmente Le comió la cabeza Y el partido ahí Pues prometía Otro desenlace Para FAS Ahora sabes que Me pareció un partido Dinámico Entretenido Pero no me pareció Demasiado brillante No me pareció Sentí que Que Águila Llegaba fácil Al gol Sentí que era Vulnerable FAS A la hora de defender La pelota estacionaria Y luego Incluso FAS No puede Aprovechar demasiado Tener un hombre más En el terreno de juego Así que Y aquí viene Ahí está Muy buen gol Por el movimiento Que hace Salazar El Certro El Pirre Espinosa Es bastante bueno Pero el movimiento Porque también va de primera Nuevamente Pero mira el movimiento Que hace En medio Y Clavel Si creo que no podía reaccionar Si estaba de esta atrás Estaba corriendo De esta atrás Tenía que tener mucha potencia Para Gran mérito de Salazar Que la verdad Se ha puesto para el cabezazo Pese a que no sabe Si Jairo va o no Y el mérito también Del Pirri Que logra meter el centro De primera No se ve mucho De que logra meter Centro de primera acá La cancha Insisto que Una cancha Sin baches Es otro fútbol Uno Y otro gol por arriba Pasecido de Arison Mujica Y el cabezazo final De Ken Edson Aquí si todo Es de Ronald Rodríguez Que lo tiene Que lo tiene ahí Que flojo El nivel de Ronald También el primer gol De fase Es Ronald El que Que lástima Se queda contemplando Ahí el cabezazo Y otra vez Arias Metido Otra vez Arias Metido Yendo al Perdón Donde está el dugout Del rival De Arias Si Pero se acuerdan Que lo mismo pasó Cuando Alianza gana En el quiteño Si es cierto Si Claro Raro Porque no lo Se metió con los suplentes De la Alianza No lo vimos así En el En el torneo pasado Del profesor Arias Extraño ¿Qué ha sido la situación? La verdad me extraña Que hay una roja Ok Para un miembro Del cuerpo técnico Del Paz Está Rubén Arbímedra De cuarto árbitro Bueno Hay que ver el informe Del Águila Del Águila Del Águila Probablemente Alguien estaba provocando Al profe Yo no estoy justificando A profesor Arias Pero No es de la nada Que va a tener Un comportamiento Así Habrá que leer Luego el informe Gran triunfo De Deportivo Águila Así es Balsámico Necesitaba Correcto Qué bien le va a caer Al Águila Que Salazar Reaccione Porque los hombres Que le estaban aportando Gol Se contaban con los dedos De una mano De hecho Mira ahí están Los golevarios Justamente Se cuentan todavía Con los dedos De las dos manos Los goles que va Águila En ese torneo Han pasado Ya está el fin De la primera vuelta Y ahí la han notado Nueve goles nada más Esos son todos los goles Del Águila En una vuelta Bueno en casi una vuelta Porque le falta el partido Contra Tecla Del miércoles Contra Santa Tecla Escuchemos lo que dijeron El goleador El señor Carlos Salazar Y también el Cacho Larín Que tuvo dos asistencias Supimos estar ante la adversidad Siempre trabajando Esto del fútbol Se gana Se pierde Y se empata Lastimosamente No se nos habían dado Los resultados Pero pues hoy En el Clásico Nacional Hemos demostrado Que somos un gran equipo Y lo hemos ganado Esto se lo merece Todo el equipo Pienso que Trabajamos muy bien Este partido Y hoy se vio reflejado En el campo de juego Y gracias a Dios Lo ganamos Ganar esos partidos Es bonito Porque agarra más confianza Nosotros venimos Como bien dicen De menos a más Ahora lo importante Es el cierre Del torneo Ahora Gracias a Dios Se nos dieron las cosas Con un jugador menos Bastante complicado Pero tuvimos la madurez Y la experiencia De poder sacar un partido Bueno una gran jornada Para ahí También ha sido Una jornada redonda O al menos eso parece Para Santa Tecla Primero porque Probablemente se lleven Los puntos en la mesa Ya al final Primero vemos los goles Y luego hablamos Luego hacemos el consultorio Jurídico deportivo Y revisamos Y revisamos Como está el asunto Pero además Porque Platense Se fue con cero puntos En su visita A Usulutana Donde el Firpo Creo que tuvo Uno de sus mejores partidos Una de sus mejores presentaciones De esta primera Vuelta Un dominio del Firpo Del arranque del partido Fue un Platense Que no estamos Acostumbrados En este En este campeonato Eventualmente Por el peso De las ocasiones Mira esta es Una de tantas De varios rebotes Del portero Fue que llegaron Los goles Muy insistente Ortiz Tuvo un gran partido Ahí es Steven Vázquez El que Volvió Yomal También Volvió Yomal Esta jugada de Carlos Es cierto El gol es de Steven Pero la jugada De Ortiz Que la pelea toda La pelea toda Y después El arquero Va a dar rebote Y muy bien Este es un gol A lo de Raúl González Blanco Que estaba ahí En el área Para ir a rematar Temprano Minuto 27 Y apenas 3 minutos después Yomal Bonito pase de Yomal Y la vaselina Elegante Del señor Elías Gumero Definición 5 estrellas De Gumero Volvió Yomal Williams Estuvo separado Una semana Y ahora regresó Es un jugador Que dentro de la cancha Se divierte Bueno afuera también Pero dentro de la cancha Pero dentro de la cancha Es un distinto Para cualquier equipo Después hablamos De lo de Yomal En el despacho Después hablamos Sí Muy bien Ah de verdad Bueno ya me contaré usted Bueno y así se fueron Mira por cierto Me gusta el arbitraje De este señor Es Bastante serio Bastante serio En varios partidos Lo he visto ya Con muy buen nivel Este Melgar Platense la buscó Platense estuvo insistiendo Tuvo un poquito De mala suerte Y además una gran actuación De Wilber Hay una tajada No sé si es cuando El partido ya va Tres por uno Pero tal vez la tenemos En el resumen Para mí es la tajada De la fecha Pero bueno Estuvo Platense insistiendo Pero en una de tantas Que le hacen Pero él solo se la fabrica Mira No esa no Esa no es Una después Pero ya anunciaba Pero ya anunciaba Se cambió de banda Yomar que está Abujado por la izquierda Después pasa a la derecha Se cambia de banda Y fabrica un penal Pero él solo Esa pudo ser Yo creo que aquí Verdad Ahí está Sí ahí está De Marlon Corneo Correcto Pero antes había hecho El autopase Y él mismo había De recibir Luego vendría Guilherme Silva Ismael Valladares La detiene Pero El pelota le queda Ahí mansita A Gumero Para el tres por uno Doblete de Gumero Es complicado Se le va a Platense Y Firpo Lo hizo tres Han sido las mejores Defensas del campeonato Platense Sí yo creo que Entre Limeño Y Firpo Le han metido Al Platense Tal vez el 80% De todos los goles Sí total Total Una salida temeraria Sí La secó barata Valladares Y aquí vemos El gol de Posada remata Y luego Aranda define Yo creo que Después de esto Es que se registra La atajada Que te decía No sé si finalmente La tenemos en resumen Pero Estuvo bien Wilber Y creo que ha ido También levantando Mucho su nivel Bien por el Firpo Que está haciendo Respetar El Sergio Torres Vamos a revisar Las estadísticas En cualquier momento Y Se mantiene Prácticamente Sin empates Yo creo que es esta Mira Ese es un Atajado Sí La pelota rebotó Justo Difícil La mano cambiada Les decía que Firpo En casa Solo ha perdido Contra Alianza Y contra Club Deportivo Paz Los dos Tres por uno Pero ahí están Los números De siete juegos En casa Como local Ha ganado cinco Cero empates No sé si es el mejor local Del torneo Puede ser O si acaso Ha empatado con Limeño No sé si Firpo Con un partido más En casa Pero está en esa misma página Muy bien Formidable Escuchemos que dijo El Gaby Álvarez Y también Wilber Domoda ¿Le parece? Sí, sí, sí Porque el tema De deudas y eso En el Espartado Ahí va a portada de Firpo También En el despacho Muy bien Vamos También he de respetar El trabajo de Platense Porque creo que es un gran equipo Por algo está ahí arriba Bueno, como siempre Lo vengo diciendo Nosotros venimos De menos a más Hoy sí podemos decir Que somos un equipo Parejo Que viene de menos a más Y bueno Que está para Para pelear Así que bueno Creo que el trabajo Que hicieron los muchachos A pesar de la gran calor Creo que fue fundamental Y bueno Nada, de rescatar La actitud que tuvieron Porque algunos No estaban para seguir Pero Prefirieron quedarse Dentro del campo de juego Y bueno Creo que es la actitud Más que nada De rescatar de todo el grupo No es el resultado Que esperábamos Lo habíamos trabajado Durante toda la semana Que sumar a Can Que sea un punto Era importante Más sin embargo Siempre que hemos venido A esta cancha Se nos ha complicado Creo que El primer tiempo Nos pasó factura Dimos mucho espacio Al rival Que creo que lo aprovecharon Al segundo tiempo Creo que reaccionamos Y nada No nos alcanzó Para lograr el resultado Pero nada Hay que seguir trabajando Bueno Ahora vamos con Metapan Dragón Dos por uno Gran triunfo de los caleros En casa Recuperándose Luego de una Mala racha De partidos En los que no había Podido ver La victoria Apretado triunfo Una lesión de Dani Cetré Y pues no sé Si este es el gol No Otro golpe de Cetré Porque tuvo dos Se dio dos Muy fuertes porrazos El delantero Ahí está Ahí ya Creo que Que ya estaba Muy adolorido Sin duda Dani Cetré Una jugada de gran viveza Que termina en un centro Del Chalatillo Y el cabezazo De Cabañas Una pelota que tenía Controlada Eso te iba a decir El gole Es de Cabañas Pero El esfuerzo que hace Estradela Para ir a pelear Esa pelota Ganarla Y no darla por perdida Es 80% del gole Ah bueno Otra jugada igual Es que es casi Que a balón parado Y centro y cabezazo Y luego Rodríguez Se quita un poco La cólera Con este gol También directo De una pelota parada Un servicio Muy bonito Con este servicio Del señor Luis Méndez Marcando en zona Y pues si Le das la ventaja Y apareció El eterno capitán Calero Milton Molina Cuantas temporadas De este jugador ahí El cacique Se lo lleva De Lladero Pum Terminando el partido Suspira el partido Así es Bueno Importante Para que está Calero Claro que está Y finalmente Empate Entre un centro deportivo Y un fuerte San Francisco Que está empezando A creérsela Y que ha sumado Cuatro puntos De manera consecutiva Luego de Naufragar Casi que siete U ocho fechas Aquí pasó En el dique seco El momento Ripley Aquí está Iván Barton Sacó un cable Dice que habían varios En la cancha Porque hubo eventos Días antes En esa cancha Sí Se evitó Un accidente Que pudo haber sido Terrible Para cualquier jugador Sí Lo decimos así Simple Pero el accidente Como dice Rodríguez Ha sido terrible Pero claro La carrera Pero la cancha Son escenarios Artísticos Sí En esa cancha Bueno Este partido Básicamente Es un ataque Contra defensa De los deportivos Pelea durante 70 Ahí está El otro pedazo De hierro Que saca El paso 78 minutos Construyendo el gol Lo logra Y al minuto 80 El fuerte San Francisco Le empate El partido Estaba Muy molesto El profe Todo sombrado Además molesto Porque hay una jugada En la que hay un Penalty Me parece En el área Botarías Una mano Pero bueno Ya en los últimos Minutos Del encuentro Pero como bien Dice Chelo En dos minutos Pasó todo Estamos a punto De ver en cualquier Momento El gol de Roberto González En un tiro libre Si para no creer No top 10 Sin duda Si ese es todo Lo que generaba Un deportivo Buscando La tónica Del partido Bien fuerte Defendiéndose Como saben Los equipos de Anchieta Con dientes apretados Otra más Si esta No se Y bueno Con el No se si es más aparatoso Es que violenta O creen ustedes Que era para Roja Para mi era Roja Sin duda Si 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 Y prudente Muy prudente Fue Roja Doble esa más No solo es una Es doble Bueno Y aquí es donde viene el gol Verdad Ahí está La alcanza a peinar Josué Rivera Y la termina hundiendo Roberto González Minuto 70 Roberto robó ese gol Porque la pelota iba Ahí se esperaba Que ganara el once Y hubiera sido lo lógico Ya mira La pelota Hay un cabezacito ahí Y le pasa Pero ya iba Mucha fortuna Pero luego el mismo Vigil Un zapatazo Y creo que Murillo Es el que habilita Para el remate Y hay un desvío Ahí también hay un desvío En el defensor Hay desvío O es el portero El que se le escapa Cuál es el primer palo Hay un desvío Del jugador del once Sí Bueno Uno por uno Ya sabes Cuando patea Descargamos Creo que es Será Yo no veo No lo ve el azul Pero igual es un buen gol Un golazo Y bueno Hay últimas acciones No sé si tendremos Por ahí Esa jugada Que te decía En la que hay Aparentemente Un Se desliza Le está diciendo A Barton Me deslizé Ahí viene el profe Una María Así como que Con mucha consideración Pedagógico La pose ahí Pedagógica Del profesor Barton Bueno Tenemos declaraciones También Escuchemos lo que Dijeron Jorge Cruz Y también el señor Kelvin Argueta De los protagonistas Al final Después del golpe De nosotros Creo que Nos tratamos un poco Tuvimos un error Que ellos lo supieron Aprovechar Y son descuidos Que dentro del terreno No podemos Dar el lujo De cometer Pues Nos empatan Y nos vamos Con mal sabor de boca Al final de cuentas Nosotros Porque estamos en casa Y buscamos Los recursos Ambos tiempos Creo que se juega Algo diferente En cada tiempo Y ellos juegan A su estrategia No toda la nuestra Pero Gracias a ellos Pues sacamos un punto Terminamos la primera vuelta Con 16 puntos Que estamos ahí Con pocos puntos De diferencia Con los primeros lugares Y empezar la segunda vuelta Con Con A sumar A sumar lo mayor posible Para estar metido Entre los ocho Un partido difícil Porque Once Municipal Intenta jugar bien A la pelota Y Y nosotros Venimos A hacer un partido Tácticamente Ordenado Por ahí Buscamos El resultado De ganar No se pudo Pero El punto es bueno Y nos ayuda A seguir ganando Confianza Sabemos que Esta primera vuelta Que hemos tenido Ha sido No la que queríamos Pero Estamos tratando De enmendar La situación Bueno Estos son los goles Ahora vamos al consultorio Jurídico deportivo Durante No No me voy a poner las tablas Este es el consultorio Usted no me está escuchando Tíreme las estadísticas Pues Y luego vamos al consultorio Clausura Último lugar Jocoro Primer lugar Limeño Luego Platense Luego Firpo Limeño Platense Firpo ¿Qué andas ahí? Vamos ahora con El mejor local La tabla de locales El mejor local Debe ser él Ah La acumulada Bueno Ahí está El águila de vista Le pasó al fast Y abajo El tecla Todavía a 10 puntos Del platense Con dos partidos menos Pero tendría Con dos partidos menos Pero es posible Que el tecla Se gane los 3 puntos Del partido Contra Jocoro Ya vamos a explicar Por qué No sé si hay otra tabla La del hombre gol Y la de Bueno El hombre gol No se movió Aunque Steven Vázquez Que se acercó a Delgadillo Y Tejada también Ahí está ¿Verdad? Acercándose Y el guante de oro Sigue arriba Mario Con Un partido menos También un partido menos Rafa García Señor Betancur ¿En qué estatus Se encuentran esos 3 puntos De Jocoro Santa Tecla? Pues En realidad El comité de competición Le quitó la autorización Al Que le Le retiró la autorización Al Jocoro Para llevar su partido Contra Santa Tecla Porque Considera que No logró Inscribir A su técnico A tiempo Porque no había Desinscrito al técnico Anterior Correcto Jocoro dice que si lo hizo Y está en ese tema No está en ese tema En realidad Porque el comité de competición Le pasó Ese El caso A la comisión disciplinaria Que se reúne mañana Para que ellos dictaminen De acuerdo a las bases De competencia La disciplinaria Lo único que puede hacer Me parece El margen Digo No quiero decir Que lo único Pero es muy probable Que se limite A Darle los 3 puntos A Santa Tecla Si Básicamente Tendría que leer Ok Este es Lo que se equivocaron Y esta es La sanción Ahora Y luego Jocoro Jocoro tendría todavía La posibilidad De apelar Si Jocoro apeló Ante el comité de competición Por esa Pero le dijeron Que estaban Fuera de tiempo Para apelar Y que la única Y que ya no lograban Generar una interferencia Antes de que llegara A la disciplinaria Por tanto Le dice Comité de competición La única manera La única opción Que les queda Es apelar Después Al comité de apelaciones Después de que la disciplinaria Ya hizo su Correcto Eso es lo único Que le queda Para ahora Jocoro Pero Lo más probable Es que mañana Le den los 3 puntos Y el 2 a 0 A Santa Tecla Pero para que lo pongamos En la tabla Esperemos a que Apelaciones Diga algo Porque supongo Que Jocoro apelará Ok Va Primer caso Aquí Actualizado Firpo El caso del Firpo Es que Ayer Después del partido Los jugadores Publicaron un comunicado En el que decían Que el Firpo Les había prometido Que les iba a dar Parte de la taquilla De ayer Para pagar Parte de la deuda Y como no se dio No les pagaron Por tanto Ellos Han decidido Que no van a Hacer un Un abandono De trabajo Es decir Van a asistir Todas las mañanas Según se ha programado Los entrenamientos Del Firpo En el Sergio Torres Sin embargo Ellos no van a entrenar Todas las semanas En protesta Porque no han recibido El salario Son los mismos jugadores Que firmaron Finiquitos Sin que les pagaran Todo lo que les debían Si Ok Ah pues si Y que acaban de Meter Y se quedan otros Pero son los mismos Y número 3 Yomal Williams A ver Hubo una Se firmó una resolución Sobre el caso De Yomal Williams Sobre La protesta Que hacía el 11 deportivo Por el hecho De que Fue el abandono De trabajo Del turno anterior Ya se firmó La resolución Ya salió Sin embargo Todavía no la han hecho Pública Porque todavía No le han informado A las partes Y ese es el primer paso Informar a las partes Y después hacerlo Públicas Entonces estamos A la espera Básicamente Que simplemente Revelen lo que Decidieron Muy bien Que puede ser Que Yomal Queda pues Completamente Exento de Cualquier tipo De responsabilidad Y puede continuar Jugando con Firpo O que va a ser Objeto de algún tipo De sanción O de inhabilitación Dependiendo de lo que Se decide Así Ok Muy bien Y ese fue el consultorio jurídico Deberíamos vender este espacio Pero no sé quién Nos compraría Despacho jurídico Cerramos con Efemérides Un día como hoy Un día como hoy Pero en 1918 de marzo de 1900 Nació uno de los mejores equipos de la historia El Ajax de Amsterdam Este equipo en los 70 Se hizo gigante De los mejores de la historia Ahí está Cruyff Kaiser Adihan Stuy Luego en los 90 Tuvo otra Era Edad dorada Ahí están los De Buer Rijkaard Van der Sar Y luego bueno Siguió ganando El Ajax ha ganado Muchos títulos holandeses Pero sobre todo Sus cuatro copas de Europa Sus mundiales de clubes Y ha tenido grandes innovadores Como este señor Rinus Mitchell Es un gran entrenador Y sobre todo Johan Cruyff Que cambió el fútbol Tanto como jugador Como como técnico El Ajax de Amsterdam Nadie está ahí el señor Ah también tuvo este grandísimo jugador Marco Van Basten Ha tenido cada estrella Si Yo creo que si armamos un dream team Del Ajax Nos sale de un Un equipo Espectacular El fútbol total Los embajadores del fútbol total Mira ese equipo Ahí está Littmannen Seedorf Sí Reisinger Los de Buer Este es el último gran Ajax Este es el último gran Ajax Con De Ligt Con Daly Blint De John Exacto Casi estuvo a punto De llegar a la final de la Champions Luego un equipo También yo creo que tuvo Una época dorada El Valencia de España Sí Claro que tuvo una época dorada En los 2000 Creo que ganó muchos Muchos salvadoreños Creo que se hicieron fanáticos Lastimosamente para ellos Porque nunca volvieron a celebrar nada Pero bueno Tuvo grandes jugadores Como Aymar Como Ayala Como Mendieta Jugaba ahí también Gaisca, Mendieta Ahí está Rubén Baraja El Guadiría también salió de ahí Sí, Rafa Benítez Tú fue el técnico Grandes Varios campeones del mundo Kempe es un campeón del mundo Del Valencia Y de ahí la La legión española Con David Villa David Silva Carlos Marchena Todos salieron del Valencia Marchena también Sí Sí Este equipo tuvo su época brillante Sí El Valencia de España Tenía delantero a El Piojo López El Piojo López También fue uno de los grandes jugadores de ese equipo No, pero tenía delantero ¿Cómo se llamaba aquel rumano? Ilie, la cobra Ilie La cobra Sí Ajá, la cobra Ilie Sí, un gran jugador También una de las grandes leyendas del deporte salvadoreño Eva María Dimas Multicampeona de levantamiento de pesas Abanderada en varios juegos La primera atleta salvadoreña que ganó medalla en dos juegos panamericanos Siempre estuvo Hasta que la igualó Roberto Hernández Pero fue plata, fue bronce Y además de innumerables títulos regionales Además un personaje tremendo del deporte salvadoreño ¿No? Sin duda Eva María Bueno, ahí están las efemérides de un 18 de marzo Año 2024 Bueno, hemos quedado bien, ¿verdad? Sí, George ya está casi llegando Pero nuestro George Claro, George Benítez Sí, a partir de mañana Sí, a partir de mañana cobertura completa Siguiendo de cerca la Selecta ¿Usted qué, va a ir a cenar allá al hotel de la Selecta? No, no, no Yo creo que ya no me atiende ¿Por qué no? Hasta ahora ya no hay servicio Hay lugares que hasta ahora ya no hay servicio Sobre todo en El Salvador Cierran todo muy temprano Hay pocos lugares que son 24-7 Y nos ha pasado varias veces saliendo aquí a la tienda de la noche Quieren pasar por algo de comería Le falta un mejor gerente Le falta un mejor gerente O le falta encontrar a esa pieza clave Bueno Usted es el que quiere ir al mundial, ¿verdad? Sí, señor Ok Creo que tenemos la posibilidad enorme en este 2026 Bueno, ojalá que esté abierto cuando lleguemos a jugar Ojalá Verdad, ojalá Ojalá, ojalá Que abran todas las antenitas Vámonos, mejor Mañana Arranca, se pone buena la cosa Bonaire el miércoles Argentina El viernes Argentina sin Messi Argentina sin Messi Y Honduras El martes Se rajó el enano Ey, por cierto Es cierto que estamos todos ahorita pendientes de la selecta Pero se vienen unos partidazos Hay un Honduras-Costa Rica Que está Uy, sí Para chuparse los dedos El que gane va a la Copa América Pero hay Final Four de CONCACAF también Sí, es cierto Este es Panamá contra México Y Estados Unidos-Jamaica Pero lo más importante es Anguila, Turcos y Caicos De ahí saldrá un rival de El Salvador Juegan el El viernes a la una El viernes A la una de la tarde Yo habría enviado un espía Sí Yo que digo Gama habría enviado un espía No creo Se equivocaban y mandaban a otra isla No, le falta esa pieza también Mira, en fin Ay Dios En fin Vamos a caer No me acuerdo Del episodio De las islas Cómo se llamaban Pero bueno Eso y más Le pudo haber pasado Así es que Mucho cuidado Galapau Sí, a la Galapau Bueno ¿Nos vamos? Vamos Les deseamos Una feliz semana Si te gustó este video Dale click a la campanita Y suscríbete a nuestro canal Y también puedes visitar El grafico.com Para estar siempre informado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!